Durante todo este tiempo he puesto referencias por todos los vídeos del canal, pero hoy por fin hablaré de JoJo's. El personaje que iniciaría toda una extraña aventura que duraría siglos y abarcaría varias generaciones. Esta es la historia del primer JoJo, Jonathan Joestar. Como es obvio, este vídeo contiene spoilers del manga y del anime, así que si no lo has visto, ya estás tardando. Nacido en 1868 en Inglaterra, Jonathan es hijo de George y Mary Joestar. Los Joestar son una familia noble y acomodada de la sociedad británica, gracias a los negocios comerciales de su padre. Una característica que tienen los Joestar es una marca de nacimiento con forma de estrella en el homopelato izquierdo, siendo un rasgo indistintivo para reconocerlos. Meses después de su nacimiento, la familia sufre un trágico accidente de carruaje en el que Mary pierde la vida. Un ladrón de poca monta llamado Dario Brando se acercó para saquear los restos del accidente, pero para su sorpresa, George y su hijo seguían vivos. Y creyendo que Dario vino para ayudar, se siente en deuda con él. Los años pasaron. Jonathan se convirtió en un joven solitario y triste por la muerte de su madre. Le empezaron a llamar Jojo, juntando las primeras letras de su nombre y apellido. A los cinco años, le regalaron un perro al que llamó Danny. Sin embargo, su relación no empezó bien, ya que Danny tenía miedo y le mordió el brazo. Ambos, Jonathan y Danny, no se llevaban muy bien, pero todo cambió cuando Jonathan se estaba ahogando en un río. Nadie podía oír sus gritos excepto Danny, que fue corriendo y rescató a Jojo del río. Desde ese día, ambos se hicieron buenos amigos y no se separaban nunca. Un día, Jojo vio como dos matones molestaban a una niña. Él corrió para defenderla, pero ellos eran más fuertes o numerosos, así que acabó él recibiendo los golpes. La chica intentó ayudarlo a levantarse y a secarse la sangre, pero Jonathan rechazó la ayuda, ya que quería convertirse en todo un caballero en el futuro y luchar por lo correcto. Regresando a casa, veo un carruaje aparcado frente a la mansión Joestar. De él sale Dio Brando, hijo de Darío, quien ha muerto y como última voluntad pidió a George Joestar que acogiese a su hijo en la familia. Aunque Jonathan iba de buenas con él, Dio rechaza su saludo y encima patea a Danny sin motivo alguno. Esto hace enfadar a Jojo, pero le dicen que a lo mejor fue porque Dio les tiene miedo a los perros. Es en este momento cuando la vida de Jojo se vuelve un infierno, cuando Dio intenta romper en pedazos su espíritu a través de artimañas. Dio se vuelve el ojo derecho de George, es mejor que Jonathan en los estudios y en los modales. Hace que su padre le vea con malos ojos y encima le roba a sus amigos. Vamos, que la vida de Jojo es un asco desde que llegó el rubio. Jonathan se vuelve a encontrar con aquella joven que defendió, Erina Pendleton. Luego de pasar el día juntos, se vuelven muy cercanos y se enamoran. Pero claro, Dio se entera de esto y decide negarle cualquier atisbo de amor a Jojo, así que pilla desprevenida a Erina y le roba su primer beso. Jonathan, al enterarse de esto, estalla contra Dio y ambos se enfrentan en la mansión Joestar. Gracias a su determinación por su amor por Erina, logra vencer a Dio. Un poco de sangre de Dio salpicó una extraña máscara de piedra que estaba en la pared, actuando sobre ésta y secando unos extraños pinchos. Pero antes de que pudiera actuar, su padre les detiene antes de que la pelea llegue a más. Al día siguiente, Jojo encontró a Erina por el camino, pero ésta salió huyendo por la vergüenza que sentía. Triste, Jojo regresó a casa, solo para descubrir más malas noticias. Dani había muerto dentro de la incineradora, quemado vivo. Destrozado, Jonathan sospecha dentro de su ser que el culpable era Dio, pero no hizo nada y se fue a llorar a su habitación. Sete años más tarde, Jonathan asiste a la academia Hood Hudson, donde tiene la intención de graduarse como arqueólogo. Jojo se convirtió en un joven apuesto y de gran envergadura, siendo muy bueno en los deportes y en los estudios, al igual que su hermano adoptivo. Cuando su padre enfermó, Jojo encontró una carta escrita por el padre de Dio para su hijo, revelando las verdaderas intenciones de Dio en la mansión. Envenenar a su padre y robar toda la fortuna de los Joestar. Dejó a su padre a cargo de los médicos, y solo ellos podían darle las medicinas, ya que sospechaba que Dio era el causante de su enfermedad gracias a un veneno. Marchó a Ogre Street, el peor barrio de Londres, para encontrar un antídoto. Allí logra ganarse la amistad de un matón local llamado Speedwagon, quien ve los actos honorables de Jonathan y quiere ayudarle en todo lo posible. Gracias a su ayuda, encuentran al proveedor de veneno de Dio, y obtiene el antídoto para su padre. Junto con un escuadrón de policías, su padre y Speedwagon, Jojo acorrala a Dio en la mansión, pidiéndole que se entregue, que descubrieron su malvado plan. Pero Dio, quien recientemente descubrió el poder de la máscara de piedra, mató a su padre y con su sangre activa la máscara, convirtiéndolo en un vampiro. Los policías disparan a matar en vano, ya que ahora Dio es inmortal. Jojo ve a su padre morir en sus brazos. Al ver que Dio se ha convertido en un monstruo, decide luchar contra él. Pero ahora, siendo un vampiro, tiene fuerza aumentada y regeneración instantánea, lo que hace que el esfuerzo de Jojo sea en vano. Desesperado por matarlo, Jojo prende fuego a la mansión con la esperanza que el calor de las llamas acabe con él. Luego de un forcejeo, Jonathan logra escapar del vampiro entre las llamas, saliendo de la mansión malherido y con heridas graves. Speedwagon lo lleva al hospital, donde se encuentra con Erina luego de tantos años. Ella le cura las heridas y vuelve a resurgir al amor entre ellos. Después de ser dado de alta, Jonathan conoce a Will Antonio Zeppeli, quien sin previo aviso golpea a Jojo en el estómago, haciendo que mágicamente se le curen las heridas que le quedaban. Luego de esto, le revela que Dio logró salvarse del incendio, y que para derrotarlo necesita la energía solar respiratoria llamada Hamun. El Hamun es una técnica que a través de la respiración controlada, una persona con entrenamiento puede producir una energía idéntica a la del sol, manifestándose como ondas por todo el cuerpo. Luego de una semana de entrenamiento, Jojo ya es capaz de dominar completamente el Hamun, ya que tiene un don innato para éste. Se entera por Speedwagon que Dio ha establecido su base en la pequeña ciudad de Queen Knight's Lot. Yendo de camino, él junto con Speedwagon y Zeppeli son atacados por Jack el Destripador, quien ha sido recientemente zombificado por Dio. Zeppeli ordena a Jojo acabar con él como por un final de su entrenamiento. Gracias a que las ondas de Hamun detectan a cualquier persona cerca, logra derrotar a Jack transmitiendo el Hamun a través de la pared. Ya en White Knight's Lot, son conducidos por un niño llamado Poco, el cual estaba siendo endotizado a un cementerio donde un gran número de zombies los emboscan justo cuando cae la noche, justo cuando Dio se revela en ese momento. Ataca a Jonathan y a Zeppeli. Sabiendo de las técnicas del Hamun, Dio usa sus poderes para congelar los brazos de ambos. Seguro de su victoria, manda a sus zombies más fuertes, Bruford y Tarkus, para que acaben con ellos. Bruford ataca a Jonathan, pero éste se defiende sin cansarse. Así que el antiguo caballero lleva la batalla bajo el agua, donde Jojo no puede respirar. Pero recordando una vieja lección de su padre, recurre a las bolsas de aire que están debajo de las rocas, y así poder respirar para usar el Hamun. Bruford intenta acabar con él con un golpe de su espada, pero Jonathan canaliza el Hamun a través de ella, y logra desarmarlo para luego desatar su técnica más famosa, Sunlight Yellow Overdriver, una ráfaga de golpes consecutivos a máxima velocidad, logrando acabar con el zombie. Cuando Bruford se derrumba, recupera su humanidad perdida, y ahorrando su pasado de caballero y el respeto que tiene por Jojo, le entrega su espada para que acabe con Dio. El otro zombie, Tarkus, acorrala al grupo en un acantilado. Jonathan y su maestro crean gracias al Hamun un ala delta a partir de hojas magnetizadas, y saltan junto con Speedwagon y el joven Poco. Aterrizan forzadamente en un antiguo campo de batalla, donde Tarkus le pone un collar a Jojo, al mismo tiempo que asimismo también se pone uno para él. Ambos collares están unidos por una cadena, y para librarse de ellos, uno de los dos tiene que morir. Zeppelik intenta ayudar a Jojo, pero es atado violentamente con la cadena, tirando de él, cortando al maestro del Hamun por la mitad. Zeppelik usa su último aliento para transferirle a Jonathan su Hamun. Con su maestro muerto, Jonathan usa toda la rabia contenida para partir el irrompible collar, y acabar con Tarkus de una vez por todas. Luego del enfrentamiento, Jonathan incinera el cuerpo de su maestro, antes de reanudar la búsqueda de Dio. Camino hacia el castillo donde se encuentra el villano, aparece un grupo de personas que se identifican como amigos de Zeppelik, siendo otros maestros del Hamun, Straizo, Daer y Tompeti, quien han venido a ayudar a Jojo. Al encontrarse con su archienemigo, Jonathan revela que no está aquí para vencer al mal, sino para vengar a todos los seres queridos que han caído a manos de Dio. Sin embargo, Daer es el primero en atacar, con su Thundercross Split Attack, pero rápidamente es derrotado por el vampiro. Jonathan tiene la idea de contrarrestar los poderes de congelación de Dio usando la espada Lock and Plug, canalizando el jamón a través de ella, y que gracias a ello logra dividir por la mitad a Dio momentáneamente. Finalmente, Jojo prende en fuego su puño para que no pueda congelarlo, y logra darle a Dio con el jamón, cayendo un picado por el borde del balcón mientras se desvanece. A pesar de haber vencido y de todas las injusticias que le hizo, Jonathan llora por su hermano, y se derrumba de agotamiento. Dos semanas después, Jonathan se casa con Erina y los dos parten en barco hacia Estados Unidos, donde tendrán su luna de miel. En medio de la travesía, Jojo atisba a uno de los subordinados de Dio, Wang Chang, acechándole. Lo persigue hasta la sala de máquinas del barco, encontrándose con la cabeza sin cuerpo de Dio esperándole. Dio le explica que siente cierto respeto por él, ya que es el único que lo ha derrotado. Así que ha decidido robar su cuerpo, ya que es digno para él. Luego dispara unos rayos líquidos por los ojos, justo a la garganta de Jonathan. Jojo, usando su último jamón, mata a Wang Chang, y manipula su cuerpo para obstruir los motores del barco. No os preocupéis por la tripulación y los pasajeros, porque Dio los ha convertido en todos en zombies, así que no hay problema. Al obstruir los motores, era cuestión de tiempo que causara una explosión que hundiría el barco, y con suerte, acabaría con Dio para siempre. Erina quería morir con Jonathan, pero este le suplica que escape del barco con una bebé cuya madre murió protegiéndola, y que viva su vida sin él. Una explosión lanza trozos de metal hacia ella, pero Jonathan se interpone para salvarla, condenándolo. Dio, viendo que se le está acabando el tiempo, enreda el cuello de Jonathan con vasos sanguíneos, para arrancarle la cabeza. Pero Jojo le clava uno de los trozos de metal, y abraza la cabeza de Dio para que no pueda escapar. Erina y el bebé son empujados al ataúd en el que vino Dio, haciendo que se protejan de la explosión, y Jonathan se despide de ella por última vez, deseando que sea feliz. Dio intenta convencer a Jojo que lo deje ir, que le otorgará la vida eterna, y así podrá vivir con Erina para siempre. Pero Dio se percata de que Jonathan Jostar ya está muerto, y ya no hay ninguna esperanza de sobrevivir. Al final, son consumidos por el fuego, y luego por la explosión del barco. Gracias al heróico sacrificio de Jojo, el linaje Jostar perdura en Erina, la que se encontraba embarazada desde su hijo. Pero ahí no acaba la historia, ya que Dio logró apoderarse del cuerpo de Jojo momentos antes de la explosión, siendo sepultado en el fondo del mar, hasta que en 1983, un grupo de pescadores encuentra un ataúd con él dentro. Los años pasaron, y el cuerpo de Jonathan fue usado por Dio para cometer atrocidades y engendrar nuevos hijos, como Donatello Versus, Ungalo, Riquiel, y Giorno Giovanna. Gracias al cuerpo, Dio es capaz de detectar la presencia de los descendientes de Jonathan. Hasta que en 1988, cuando ya hacía un siglo de la muerte de Jonathan, uno de sus descendientes, Jotaro Kuyo, logra acabar con Dio de una vez por todas. Y así, el cuerpo de Jonathan, junto con la cabeza de Dio, son destruidos por la luz del sol, permitiendo que Jonathan, finalmente, descanse en paz. Antes de terminar, quiero hablar de una cosa. Mucha gente se pregunta si el cuerpo de Jonathan tenía stand en la parte 3. Los stand, si no lo sabéis, son la manifestación física de la energía vital de un ser vivo, el cual posee una forma y poderes determinados. Muchos creen que ese stand debe ser Sahuarudo, pero ojo, que ese es el stand de Dio. Bueno, por así decirlo, el stand de la cabeza. Durante algunos instantes de Stardust Crusaders, podemos ver como Dio usa un stand parecido a Hermito Purple, sí, el mismo que Joseph Jostar. Ese es el stand de Jonathan, el cual Dio usa para rastrear al grupo Jostar a lo largo de su viaje. Y así termina el vídeo. Espero que os haya gustado, ya que desde hace mucho tiempo he querido hablar de uno de mis mangas barra animes favoritos. Claro, había que empezar por el primer yo-yo. Que aunque Jonathan no sea el protagonista más creído, su parte es la más corta y acaba muriendo al final sin derrotar al villano, Jonathan tiene un lugar en mi corazón. Ya que aunque sea imperfecto, su bondad y sacrificio hace que me salten las lágrimas cuando veo su muerte. Además de que es la única persona a la que Dio respeta y el único que lo derrotó sin Hammond ni stand. Todo un héroe. El legado de Jonathan y su espíritu siguen vivos en todos sus descendientes, honrando su historia hasta el fin de los días.